A las once de la noche Que te hablo amor mío Oye la voz de tu amante Que ha apasionado Las horas se me hacen años Que no te miro Y que hasta mi dulce sueño Por ti he olvidado Y que hasta mi dulce sueño Por ti he olvidado La luna del alto cielo Me da sus rayos Para que yo te ilumine Blanca Gardenia Mira que loco perdido En la calle me hallo Cantándote apasionado Con mi viguela Cantándote apasionado Con mi viguela A las once de la noche Que te hablo amor mío Oye la voz de tu amante Que ha apasionado Las horas se me hacen años Que no te miro Y que hasta mi dulce sueño Por ti he olvidado Y que hasta mi dulce sueño Por ti he olvidado Por ti he olvidado Ya se despide tu amante Que ha apasionado Solo me vivo en la calle Con mi botella Cantando con mi guitarra Decepcionado Decepcionado Adiós y hasta mañana Blanca Gardenia Blanca Gardenia Adiós y hasta mañana Blanca Gardenia 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 Blanca Gardenia